La ciudad costera de Xiamen alberga la 19ª Feria Internacional de Inversión y Comercio de China, también conocida como la Feria de Xiamen. Este evento constituye una plataforma clave para inversores y comerciantes que buscan oportunidades en la segunda economía del mundo. La gente se ha reunido para asistir a la gran apertura del mayor evento empresarial en Xiamen. Se trata de una de las primeras ciudades chinas a lo largo de la costa este del país abierta al comercio internacional y la inversión extranjera desde la década de los 80. La urbe se encuentra ampliamente beneficiada de su posición como centro para el comercio. Durante las últimas dos décadas se han firmado acuerdos comerciales sobre inversión por valor de 480.000 millones de dólares. Durante más de 24 años, China ha sido uno de los grandes focos para la inversión extranjera de entre las economías en desarrollo. Y ahora, los inversores chinos buscan oportunidades fuera del país. El ministro, el patrocinador oficial del evento, cree que la feria destaca las oportunidades de inversión y negocios bajo la iniciativa de la Franja en la Ruta. Esta idea fue impulsada hace tres años por el presidente chino Xi Jinping. Su objetivo es mejorar la interconectividad entre las naciones desarrolladas y las en vías de desarrollo de Asia, África y Europa. Han pasado tres años, pero no es mucho tiempo para una iniciativa internacional de esta magnitud. Creo que en este periodo de tiempo se han logrado grandes progresos. Desde mi punto de vista, las cosas van más rápido de lo que esperaba. Soy muy optimista respecto a esta iniciativa. La gente aún se preguntará, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a construir? ¿Se trata solo de una política que van a poner en marcha? ¿O hay un proyecto ferroviario, un proyecto portuario, un nuevo enlace marítimo? Otra particularidad es el comercio transfronterizo, ya que un Internet basado en sistemas de comercio electrónico más inteligentes y efectivos ayudará a reactivar el comercio internacional. El fomento del comercio transnacional también fue uno de los acuerdos en la cumbre del G20 de Hangzhou. Los líderes acordaron respaldar la plataforma de comercio electrónico mundial propuesta por Jack Ma, el fundador del grupo Alibaba. La plataforma de comercio electrónico mundial es una compra y venta global. No solo ayudará a los proveedores chinos a vender y prestar apoyo a las pymes de otros países. Nuestro objetivo es simplificar y facilitar el comercio y hacer todo el proceso más transparente. La feria de Xiamen ha captado la atención de empresas de comercio electrónico transfronterizo de países como Estados Unidos, Rusia, Japón, India, Canadá y China, entre otros, que buscan socios colaboradores. CCTV en Español.